Una gran parte de los pacientes que nosotros operamos no viven en República Dominicana. Vienen del extranjero, viven en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en algún lugar del mundo. Y yo quiero decirte que cuando vengas, tengas la seguridad y la certeza que nosotros te vamos a cuidar, te vamos a acompañar en cada proceso, desde antes de la cirugía, durante la cirugía y en tu posquirúrgico. Te vamos a servir de guía, te vamos a servir de apoyo y te vamos a servir de familia para que cuando estés acá con nosotros no te sientas zona. Y cualquier cosa que el paciente necesite, nosotros se la vamos a proveer de la mejor manera. Así que puedes venir tranquila, puedes confiar en nosotros y estar segura que nosotros vamos a hacer lo posible para que tu procedimiento sea seguro y puedas obtener los resultados que estás buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!